Provi Club se coronó campeón de la Champion Cup categoría sub-15. El torneo se desarrolló durante varios meses en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Venimos de ser campeón del torneo del Primero de Mayo categoría 15 con Provi Club. El proceso de este equipo viene hace dos años, antes de la pandemia. Antes de la pandemia habíamos jugado siete finales, ahí hemos perdido una. Y creo que el trabajo que venimos realizando es muy bueno. La final Provi Club la disputó frente a Oro Negro, igualando en el tiempo oficial y obligando a definir la serie desde el punto blanco del penal, quedándose con el título el equipo del profe Ballesteros y William Cervantes. La final fue contra Oro Negro, un rival muy fuerte, un rival que quedó de primero en la etapa clasificatoria. Y la final no fue ajena a todo lo que venían haciendo en el torneo. Creo que fue una final digna y creo que ganamos porque nos equivocamos menos. Meses de trabajo y dedicación que hoy se ven los frutos de este equipo, que ya cumple varios años jugando juntos. El trabajo con estos jóvenes ha sido un trabajo muy arduo. Gracias a Dios este año nos acompaña el profesor William Cervantes, que está trabajando en la parte física. Creo que hemos hecho un buen complemento con el trabajo técnico táctico y el trabajo psicológico. Entonces creo que el proceso va muy bien y esperamos seguir mejorando. Ahora Provi Club se prepara para en esta misma categoría representar a Barranca Bermeja en futuros torneos departamentales. Ahora se avecina los torneos nacionales, Dios quiera que se puedan realizar. Como ya sabemos, por lo que estamos atravesando en estos momentos en el mundo, pues hay muchas expectativas, hay mucha sentidumbre si se realiza o no se realiza, pero estamos trabajando fuerte cada día para afrontar ese torneo y dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja futbolísticamente. El cuadro de honor de la Champions Cup categoría sub-15 quedó de la siguiente manera. Campeón Provi Club, subcampeón Oro Negro, goleador Luis Gabriel Jaimes de River Plate Santander y vaya menos vencida Michael Barbosa de Oro Negro.